Esta segunda edición del ciclo fue muy positiva desde el punto de vista nuestro. Se sumó mucha gente de la universidad, muchos investigadores de distintas ramas y fue positivo también el balance de haber ido a los colegios. Es como que ahí nos dimos cuenta de lo positivo, de la propuesta en sí, porque los estudiantes de nivel medio reconocieron la importancia de conocer qué hacen los científicos, que se lo cuenten ellos, saber que la ciencia es una posibilidad laboral, aunque sabemos que el contexto actual científico de nuestro país está bastante complicado. Sin embargo, es una posibilidad ser científico en Argentina, entonces eso estuvo bueno, ese intercambio con los chicos. Y el balance es positivo, pasamos por muchos lugares, nuevos, vecinales, clubes, las escuelas, también renovamos la idea de ir haciéndolo en un café, entonces es positivo. ¿Y la importancia de que participaron docentes de todas las facultades? Sí, eso para mí es lo más destacado. Muchos científicos, por ejemplo, como el caso de Fernando Ibáñez, que viene del campo de la biología, se reentusiasmó, digamos, y pudimos realizar no un solo café, sino varios en distintos lugares, con la gente del PEA, a pedido de ellos, entonces eso me parece muy positivo.